y alcoholics como están que tal soy oscar no voy bienvenido nuevamente a netuno tv en esta ocasión vamos a intentar registrar desde nuestro teléfono nuestra sinca nuestro email del operador claro acá en colombia son pasos muy sencillos ya le vamos a explicar marcamos asterisco 611 numeral y ejecutamos el código luego de eso esperamos a ver el menú que nos expande si aquí está el menú y buscamos la opción gestionar equipo que es la opción 4 presionamos la opción 4 y vamos a enviar luego de esto marcamos la opción registro equipo que es la opción 1 y le damos enviar nuevamente luego de esto o nuevamente opción 1 le damos todos los términos le damos a aceptar para iniciar con el registro nuevamente damos la opción 1 y nuevamente enviar aquí tenemos otra opción que es 1 enviar aquí lo que vamos a hacer es aceptar todos los términos y aquí ya registramos con nuestra cédula en la opción nuevamente 1 y colocamos los dígitos de nuestro documento en este caso la cédula aquí la voy colocando le doy enviar y ahora tengo que poner la fecha de expedición de ese documento en este caso la voy colocando te van poniendo sus datos obviamente le damos enviar aquí ya no sale que ya está casi listo el registro y por lo que ya está casi listo el registro y por lo que vamos a recibir un mensaje con la confirmación de nuestro registro de dispositivos en este caso ya me llegó el mensaje como se pueden dar cuenta, vamos a ver con la información que dice que se ha recibido la información de nuestro registro, vamos a esperar la confirmación el mensaje no tarda en llegar y ahí vemos como me llegó el mensaje, corte pero se demoró un minuto así que el registro fue con éxito, espero que el vídeo les haya servido la información para no tener que ir a ningún técnico, a ningún operador para que nos registre podemos hacer de nuestras casas.